Hola, bienvenidos a todos. ¿Quieres saber cómo la Suprema Corte de Justicia está armando su base de conocimiento para poder tomar en cuenta casos históricos y excepciones a la ley? En esta charla verás los detalles de este esfuerzo sin precedentes del máximo poder judicial. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, es un verdadero gusto para nosotros poder estar el día de hoy con ustedes y que nos den la oportunidad de compartirles nuestra experiencia usando Machine Learning en la identificación del precedente judicial. Aurelio y yo planeamos esta plática en dos bloques, el primero de ellos desde el punto de vista del negocio y el segundo desde el punto de vista de la solución tecnológica. Y bueno, con estas experiencias que les queremos contar, no pretendemos establecer una visión institucional como tal, sino más bien entablar un diálogo respecto al camino a seguir. Y bueno, yo desde el punto de vista de negocio quería comunicarles, explicarles a ustedes un poco lo disruptivo que es el uso de las nuevas tecnologías en mi dominio, que es el derecho. Por mucho tiempo, los abogados hemos estado muy distanciados de los medios tecnológicos porque tenemos algo que se llama teoría pura del derecho, que es mantener la ciencia jurídica alejada de otros conocimientos. Y pues como ustedes podrán entender mejor que yo, hoy en día eso es totalmente insostenible. Vivimos en una cuarta revolución industrial en la que el principal activo son los datos y necesitamos tecnologías para poder explotarlos. Es así que la justicia digital, a ver, les voy pasando la diapositiva. La justicia digital para nosotros representa un cambio cultural realmente en los poderes judiciales y en los operadores jurídicos. Este cambio cultural implica que los jueces no solamente estén resolviendo usando tecnología, sino con esta nueva visión tecnológica. Es decir, comprender que está en una nueva realidad, afrontarlo y tomar decisiones con vista a esta nueva realidad. Y para hablar un poquito el mismo lenguaje, porque yo ya les comenté desde el inicio que vamos a usar o estamos usando el machine learning para identificar precedentes judiciales, lo que quiero es partir de un concepto en común. ¿Qué es precedente judicial? Pues en términos ciudadanos, el precedente judicial son estas decisiones que toman los órganos regionales y que tienen un sustento en una argumentación lógico-jurídica y que atienden demandas en concreto de los ciudadanos, de los particulares. Y a estas decisiones, estos precedentes, están contenidos en documentos que se llaman sentencias. Pero el conocimiento de los precedentes no es explícito. Los operadores jurídicos tenemos que leer esas sentencias, identificar los precedentes y verificar su aplicación en casos posteriores. Es un poco de que es la información, pero esta información no es explícita. Entonces, no tiene un trabajo adicional. Estos precedentes, en algunos casos, son obligatorios y en otros casos son orientadores. Los que son orientadores no son en el dominio jurídico como jurisprudencia. Y de ahí viene nuestra necesidad. El año pasado, como pueden ver en la pantalla, hubo una reforma constitucional en la que se reestructuró este sistema de precedentes, de jurisprudencia. Y en qué paso se explicitó en la legislación secundaria cuál era la estructura del precedente. Algo que no había sido claro en años anteriores. O sea, imagínense, hasta el 2021 fue expreso en ley cómo debíamos conocer la estructura del precedente. Eso, por una parte, nos lleva a una identificación más decisiva del precedente por parte de los operadores jurídicos y también hace más identificar su estructura del precedente, ¿no? Que le hagan sus estructuras en materia de precedente. Y de forma paralela a esta reforma constitucional, se da atribuciones a la dirección general a la que pertenezco para que haga un seguimiento puntual de los precedentes. Pero, ¿cómo hacer un seguimiento puntual de los precedentes cuando la Suprema Corte emite más de 7 sentencias al año? Entonces, para forma manual es algo, es un reto casi imposible. Necesitamos muchos operadores jurídicos. Entonces, pues, tenemos esta necesidad del uso de tecnologías. Y se lo planteamos a Aurelio, al área de unidad de conocimiento, no está funcionando desde allá. Yo creo que si me alejo no funciona. Bueno, aquí les quería mostrar la estructura del precedente que les comentaba hace un momento. Principalmente es una triada, ¿no? Tenemos los hechos, que es lo que les comentaba, como los casos concretos o que se les someten al órgano jurisdiccional. El criterio jurídico, que es la decisión que toma el órgano. Y la justificación, que es todo este sustento necesario para llegar a esa decisión. Ahora, no es algo tan sencillo porque, además de estos argumentos, que son los necesarios, hay argumentos que no son necesarios, que son el óbiter. Y, bueno, esa identificación es la que hacen los operadores jurídicos. El planteamiento del problema en términos del objetivo de negocio fue, pues, extraer este conocimiento que está implícito en las sentencias. Y no solamente en general, sino cada una de sus partes que acabamos de comentar en ese momento. Y enfrentamos varios retos, ¿no? Los retos que enfrentamos principalmente fue a un lenguaje común. Con esta interacción que tenemos de forma transversal en diferentes áreas de la Suprema Grupo de Justicia, tuvimos que, pues, comunicarnos abogados e ingenieros y capacitarnos ambos en el conocimiento, ¿no? Tenemos que conocer los datos. Hicimos un seguimiento del grupo de datos, de la calidad de los mismos, cómo podríamos estructurarlos, cuáles eran las estrategias para compartir este conocimiento tácito en explícito. Y, finalmente, bueno, pues, hacer una uniformidad de procesos, metodología, capacitar a los operadores jurídicos para hacer este mercado, que es una de las soluciones que encontramos. Y, también, el reto de la habilitación tecnológica que va a comentar en un momento Aurelio. Bueno, aquí es una gráfica, nada más para que se pueda estar a la carga de trabajo que tiene la Suprema Grupo de Justicia con respecto a otros órganos constitucionales. Y, como les comentaba, son más de 7.000 sentencias al año. Entonces, es un reto muy importante. Después, les quería comentar un poco de la metodología que seguimos. Lo que primero que hicimos fue analizar los datos. Y hacer unas estrategias para convertir este conocimiento tácito en explícito. ¿Y cómo hicimos esto? Pues, hicimos un modelo de conocimiento en el cual fuimos explicitando todo el conocimiento del precedente, de sus componentes, de las reglas que los operadores jurídicos detectamos para la identificación. Esto se integra en un modelo de gobierno de datos y de inteligencia judicial, que es lo que les va a hablar el principio Aurelio. Y se implementó en una entidad de información para que sea utilizado por distintas áreas de la corte. Y después nosotros estamos verificando los resultados que se obtienen de estos modelos. Bueno, aquí hay unos, algunos ejemplos solamente porque hay más elementos del modelo de conocimiento. Que hicimos unidades de conocimiento precedente donde se extrajo la definición desde la visión del operador jurídico. Este conocimiento se implementó en entidades de información para que todas las áreas de la corte pudieran utilizarlo. Y esto fue muy importante porque las unidades las hicimos desde una perspectiva global. No solamente para el proyecto de identificación de precedentes, sino que representa el presente para toda la corte. Entonces, de esta forma puede servir para la implementación en toda la institución. Hicimos reglas de identificación de campos no estructurados, reglas de operación, reglas de inferencia, reglas de parametrización para la posibilidad de integración con disprudencia. Criterios de localización en los campos de la unidad de conocimiento, análisis de cumplimiento de principios éticos en el uso de la inteligencia artificial. Estoy muy orgullosa, bueno, estamos muy orgullosas porque somos el único órgano en el mundo que está haciendo esta implementación de principios y que norma nuestro proyecto y norma los resultados que estamos obteniendo afortunadamente viables con nuestras herramientas, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste nuestro programa de registro precedentes? Bueno, una vez que analizamos las opciones que teníamos con el área tecnológica, pues vimos que primeramente tenemos que dar un seguimiento. Vamos a hacerlo vía manual y vía inteligencia artificial y con ese seguimiento manual podemos alimentar la inteligencia artificial. Y es una alimentación bastante normada porque lo estamos haciendo a partir de la identificación que hace el mismo órgano jurisdiccional de los precedentes en unos documentos que se llaman tesis, que es donde venimos la publicidad. Pero en esta tesis el problema es que no viene el texto expreso de la sentencia. Lo que nosotros estamos haciendo para etiquetado es, ok, identificamos el texto expreso de la sentencia que contiene, pues, los hechos y la justificación para poder alimentar esta herramienta de inteligencia artificial. Y también estamos desarrollando, o bueno, desarrollamos las reglas que permiten la diferencia de los elementos, ¿no? Entonces, se complementan las reglas. Bueno, entonces, bueno, nuevamente hola a todos y a todos. Entonces, ahora que es un tema bien importante porque después de esto nos encontramos en unos problemas, organizar nuevos datos, clasificar documentos, recuperar información, ver documentos similares, operación entre citas. Todo eso se traduce en toma de decisiones. Entonces, empezamos a buscar porque es interesante porque actualmente la ciencia de datos la queremos implementar a fuerzas en nuestras organizaciones. Aquí fue al revés. Tenemos un problema de negocio, buscamos qué solución nos va a ayudar y encontramos el aprendizaje automático. Bueno, este tema de flujo ya tiene tiempo que yo no lo veo, pero creo que se ha olvidado la esencia del aprendizaje automático. Datos para un modelo de inferencia y de aprendizaje para toma de decisiones. Esto ya no lo he visto, ahora ya lo he visto solo en soluciones técnicas donde dicen modelos predictivos, modelos etc, etc. Pero en esencia, datos, inferencia, toma de decisiones. Entonces, después, ¿qué herramienta iba a ser la capaz de poder entender documentos, no estructurados de documentos y llegamos al procesamiento del lenguaje natural? Esta rama de la inteligencia artificial que nos permite entender lo que dicen los contextos de lenguaje natural a lenguaje máquina. Ok. Después de esto, llegamos en un momento adecuado de la historia, porque a través del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo, llegan estos conceptos de modelos de lenguaje extenso. Existían los modelos del lenguaje, que son estos modelos probabilísticos que pueden predecir una palabra en una cadena o secuencia. Pero con el deep learning, podemos, a través de grandes volúmenes de información, adaptar un modelo de lenguaje a un dominio específico. Entonces, llegamos en un momento adecuado, donde tenemos atención automático, donde tenemos NLP, donde tenemos modelos de lenguaje extenso. Entonces, ¿qué hacemos? Históricamente, en 2017, 2018, Google, el primer LLM grande, hay algo muy importante del machine learning, transferencia de aprendizaje. Soluciones abstractas para después hacer un tema y de traslado de dominio específico a un dominio. Y en 2019, saca Facebook otro modelo de lenguaje que se llama Roberta. Vamos a hacer nosotros nuestra transferencia de aprendizaje. En 2020, un español reentrena el modelo de Roberta con un corpus libre de 15 gigas de elementos en español. Y entonces, esto es bien importante. En 2018 llegan transformadores con temas de lenguaje. En 2020, nosotros también estábamos reentrenando nuestro primer modelo de lenguaje propio, que se llama Jurisbert. Esto es interesante, porque otra de las alternativas que tenemos es que lo estamos liberando al público. Ahí pueden ver la liga de Hugging Face, donde nosotros podemos descargar nuestro modelo de lenguaje para que ustedes puedan probarlo y hacer sus propias implementaciones. Entonces, eso es bien importante. Ahora, esto es importante. Voy a tratar de hacer un... No queda tanto en lo técnico. Lo técnico sí que lo podemos ver después. Entonces, hay dos cosas. Documentos y hay dos documentos. Documentos estructurados y documentos no estructurados que ya nacen siendo doc, docx o pdf. Estos vamos a combinarlos para generar un corpus único. Pero aquí hay un problema. Nosotros tenemos que crear nuestras propias soluciones para convertir doc, docx, pdf a texto simple. Creamos nuestras propias bibliotecas porque hay series de estilos que no nos permitían tener un corpus limpio. Aplicamos transferencias de aprendizaje, controles de corpus de la novena, décima y undécima época de las sentencias que comentaba Ireri. Dejamos, entrenamos en nube y tenemos como resultado nuestro jurisprudio. Ahora, ¿qué pretendemos con nuestro jurisprudio? Tareas específicas del conocimiento de la arquitectura. Clasificación. ¿Qué queremos clasificar? Texto que depende de ciertos artículos, hechos, justificaciones, criterios. ¿A qué materia pertenecen? A un tema de tesauros a través de clasificación taxonómica. Reconocimiento de entidades nombradas. Queremos identificar ordenamientos, leyes, expedientes, citas de tesis, órganos jurisdiccionales, nombres. Con eso podemos lograr con jurisprudio y la búsqueda semántica para encontrar documentos similares. Entonces, recordemos que también encontramos lo del aprendizaje automático. Aquí hay algo bien interesante que nos tocó ver. Muchas de las cosas están basadas en aprendizaje no supervisado por la naturaleza de que no hay datos etiquetados y este elemento muy fuerte. Para nosotros, eso siempre fue algo que identificamos y siempre supimos que era el aprendizaje supervisado a través de los expertos del dominio que necesitábamos tomar su conocimiento, crear muestras etiquetadas para entrenarnos los modelos. Entonces, ¿qué pasaba? Sentencia, modelos de clasificación, proceso de entrenamiento, nuestra área especialista del dominio, la dirección general de la coordinación de combinación y sistematización de tesis, donde ellos etiquetan clases y entidades. Entonces, ahí tenemos un corpus de entrenamiento único porque ya no existe otro corpus que haya tenido este tema de identificación de datos anotados. Entonces, tenemos el siguiente proceso. Texto, modelo y creamos un vector, una clase o una entidad. Esto es bien importante porque si creamos vectores, debemos de saber dónde los vamos a almacenar. Es un problema muy fuerte. Trabajar con temas vectoriales a nivel cómodo es terriblemente costoso. Entonces, ¿dónde los almacenamos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Antes de que se pusiera de moda el tema de la malla de datos, nosotros empezábamos a hacer vistas externas derivadas de las unidades de conocimiento y entidades de información por cada una de las áreas de dominio del conocimiento. Tenemos vistas externas de causa de los sistemas basados en nuestras unidades de conocimiento. Llega un tema de Spark, para temas de ingesta. Llevamos entidades de información, metadatos, sistemas de microservicios y todo nuestro entorno de vital. Ahora, tenemos dos temas. Un primer alcance, que nos falta explorar, que es el tema de los datos de datos, de datos, de grafos. Vamos para allá. Y otro tema. Elasticsearch no es la única, pero fue la herramienta que soporta vectores, metadatos y que tiene elementos para conseguir similitud. Y son muy rápidos. Entonces, tenemos como solución base, al final del día, elasticsearch. Recuerden que tenemos vectores de densidad, no tenemos vectores de espacio, vectores de densidad de tamaño 768, y eso que hay en elasticsearch. Entonces, tenemos tres resultados. Todo esto ha sido breve porque lleva mucho, mucho, mucho esfuerzo. Pero, sin embargo, lo que podemos decir es que tenemos la tecnología, llegamos en el momento y tenemos las soluciones y las arquitecturas para implementarlas. Tenemos resultados en milésimas de segundo para encontrar documentos similares, reconocer entidades y encontrar a estos temas de resultados. El primero es el programa de registro y seguimiento del precedente. Bueno, no se está cansando de ver claramente, pero este programa lo que pretende es integrar las soluciones que hemos encontrado en las tecnologías para nuestro problema de negocio, ¿no? ¿Cómo le damos ese seguimiento a los precedentes? Integramos el programa de registro y seguimiento del precedente. Toda la información de sentencia de la justicia de la Nación. Estamos transitando también para integrar a los demás órganos jurisdiccionales, pero empezamos con el Supremo Corte de Justicia de la Nación. Tenemos identificada la calidad de datos que tiene en nuestro sistema. Es decir, hubo un tiempo de los mismos y identificación de cuáles eran los que servían para la identificación. Tenemos diferentes tipos de búsqueda. Una búsqueda general, como pueden ver, tenemos búsqueda general por sentencias, tesis y precedentes. Las sentencias, como les comentaba, es el documento base en el que están todos los precedentes. En las tesis, son la forma en que se da publicidad a la población de los precedentes contenidos de las sentencias, pero en palabras diferentes al texto que se encuentran las sentencias. Y finalmente, la parte precedente, que es ya la estructura del precedente conforme a la reforma judicial y se puede, los operadores jurídicos podemos identificar dichos precedentes por hechos, por criterio jurídico y por justificación. Es decir, si a mí me interesa identificar en qué casos análogos hay precedentes, ya puedo identificar por el hecho. Si a mí me interesa saber qué decisiones se han tomado con cierto fundamento legal, la puedo buscar en ese apartado. Y la justificación también se puede identificar de forma específica en este punto de precedentes. Tenemos también la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada está integrada a la herramienta de Julia. ¿Qué hace en términos comunes o corrientes Julia? Acerca información. En términos que no necesita un lenguaje estrictamente jurídico. O sea, puedes preguntarle tú, quiero adoptar con mi pareja del mismo sexo, ¿no? Sin hablar en términos específicos, cómo se utilizaría por las sentencias. Acerca información y hace una relación con textos que son similares. Entonces, es muy valioso porque podemos identificar sentencias que no lo habríamos hecho con una búsqueda simple de palabras, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos en la búsqueda avanzada? Pues tenemos esta búsqueda por campos de la unidad de conocimiento. Dividimos en 54 campos de la unidad de conocimiento. Entonces, se puede distinguir la búsqueda por cada uno de ellos. En tipo de integración hicimos, como mencionaba hace un momento, reglas de parametrización para la probabilidad de integración de jurisprudencia. Para eso tomamos en cuenta lo que determina la ley para cada tipo de jurisprudencia. Hicimos porcentajes para establecer la probabilidad. Y eso también nos da indicadores de dónde buscar la integración, ¿no? Si nuestro propósito es dar seguimiento al precedente para ubicar precedentes que van a ser obligatorios en un corto tiempo, pues, nos es muy útil para saber qué de forma van a buscar en determinado tiempo. Y también tenemos un reporte de dictaturas que le da trazabilidad a la identificación de los precedentes. Sabemos quién está detectando el precedente, en qué momento, por qué motivo, etc. Eso nos da la seguridad que estamos haciendo y con la cual estemos alimentando la identificación artificial, pues, está normada. Ahora, otro de los resultados derivados de nuestro modelo de lenguaje es Julia. Es un buscador semántico, un buscador basado en vectores. Recuerden que hablábamos de Jurisbert, que es un tema donde entra un modelo, lo convierte en un vector de densidad y de ahí podemos hacer su virtud. En este caso técnico, por la herramienta, es un buscador al coser. Pero, entonces, ya podemos buscar hechos, cosas similares a través de un texto. El ejemplo que se ve aquí es, estoy embarazada y me quieren correr. Es un tema totalmente semántico que en el ámbito jurídico tal vez no se podría encontrar con esas palabras. Entonces, ¿qué hace nuestra herramienta, Julia? Ingresa esta palabra, la vectoriza con nuestro modelo de lenguaje, se le va a nuestro repositorio de datos y hace una comparación vectorial. Y en ese sentido, encuentra documentos jurídicos que tienen que ver relacionados al problema que se está planteando o a la pregunta que se quiere realizar. Como ven, aquí hay dos resultados solamente para visualizarlo y genera elementos que ya fueron previamente tratados. Entonces, aquí hay un tema de búsqueda semántica vectorial. Y lo bonito de esto es que ni siquiera tardamos tanto tiempo. En milisegundos ya tenemos una solución que vectoriza texto y que trae texto similar. Además, si quisiéramos buscar documentos similares, podemos dar en documentos similares y va a traer otros documentos muy relacionados para integración de texto. Como sugerencias o métodos de clasificación donde ha dado un texto, aquí hay un tema de derechos humanos, que la educación americana te pueda ayudar a resolver también tu problemática. Entonces, aquí ya tenemos un tema de buscador semántico a través de modelos del lenguaje, a través de espacios vectoriales, pero muy importante, resultados muy, muy, muy rápidos. El problema aquí es el tema de la comparación vectorial. Entonces, ese es el problema. Ahí realmente es todavía más rápida, pero bueno, ahorita estamos ocupando. Y lo otro, como resultado del reconocimiento de entidades nombradas, es agarramos un documento, corremos nuestro NET, y extraemos todo lo que habíamos comentado. Ordenamientos, expedientes, jurisprudencia, que está mencionada. Entonces, podemos decir, de un caso se simila esta ley, este expediente, esta jurisprudencia, esta tesis, y podemos ir a hacer, bueno, todo esto está en primera etapa, pero lo que se busca es hacer una traza a través de la historia de cómo se fueron citando todo, para recrear una historia completa de una sentencia. Entonces, podemos lograr eso a través de la vinculación de nodos derivado del reconocimiento de entidades nombradas que hemos logrado hasta ahora. Entonces, es bien importante mencionar esto, que empezamos nosotros en 2020, 2021, 2022, le paramos, pero como en año y medio, hemos podido lograr esto y posicionar en los tribunales, y eso no me lo va a dejar mentir la especialista en Derecho, en temas de búsqueda semántica, de modelos de lenguaje y de inteligencia artificial, para ayudar a encontrar casos. Eso es muy importante. Entonces, cualquier una técnica con gusto, no quise ser muy técnico porque se nos puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo.